Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y en este vídeo lo voy a hablar del modo device en las Chrome DevTools que me va a permitir simular de cómo quedaría mi página en los distintos dispositivos. Debemos definir lo que son las Chrome DevTools, que son unas herramientas que vienen integradas en Chrome que me van a servir y me van a ayudar para el proceso de elaboración de mi página web y para la decoración de la misma. Todo este tipo de herramientas y muchas más vienen integradas en el Google Chrome y me van a facilitar mucho la vida si soy desarrollador web front-end. Además tenemos que el modo device es la herramienta dentro de esta ser del Chrome DevTools que me va a permitir ver cómo quedaría mi página y cómo sería el rendimiento de mi página en distintos tipos de dispositivos, ya sean los dispositivos que vienen prefijados o bien algunos que están definidos por nosotros. ¿Cómo accedo a las herramientas o al modo device? A través de este icono que tenemos una vez hemos abierto la consola de desarrollo de Google Chrome, es decir, una vez hemos abierto las Chrome DevTools. Vamos a verlo. Abre las Chrome DevTools, ejemplo, desde el botón derecho, inspeccionar, aunque hay más modos, y entro en el modo device. ¿Vale? Que es lo que tenemos ahí. Una vez entro en el modo device, pues voy a tener ahí las herramientas para hacer la simulación. ¿De acuerdo? Que es esta parte que se me ha mostrado arriba y donde tendré distintas opciones. ¿Vale? Puedo hacerlo moviendo así y voy viendo cómo queda en dispositivos más pequeños o puedo seleccionar de una lista el tipo de dispositivo, por ejemplo, pues el iPhone X, ¿de acuerdo? O podría hacer cosas como cambiar la velocidad, simular cómo quedaría dependiendo de la velocidad de conexión. ¿Vale? Y muchas más opciones que tenemos también disponibles. Y hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenCuentias.